al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorita. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Por algunos canales, por algunos medios de comunicación, esto, siguiendo la premisa eterna, ya debería de haber sido un escándalo. Nacional. Pero, si no estoy mal, apenas lo están tomando algunos medios nacionales, o corríjame si me equivoco, señor productor. Desde que anocheció, lo empezaron a tomar algunos medios nacionales, aunque de hecho está desde la mañana de ayer, está en la mañana desde ayer, el tema. Y es que hay nuevos audios, ya va veinticuatro horas, esta última noticia. Uf, audios de Lozoya, nuevos audios de Lozoya, así que ayúdenme a compartir, porque son de, vaya, son del caso de Lozoya, pero hablo de audios de Lozoya, refiriéndome justamente al caso. Y es que hace veinticuatro horas, hace veinticuatro horas, teníamos la filtración de unos nuevos audios, filtran un nuevo audio sobre supuesta ayuda de la Fiscalía General de la República a la familia de Lozoya. Nuevos audios que dio esta vez a conocer el periódico El País, de forma exclusiva, muestran el proceso de una supuesta negociación entre la Fiscalía General de la República y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El más reciente es sobre la extradición a México, pero de la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin. En la llamada, la mujer le marca al padre del exfuncionario, Emilio Lozoya Kalman, para avisarle que la llevarán al reclusorio norte, donde tendrá una audiencia por el delito de lavado de dinero. En estos audios viene, esta es una secuencia, porque de hecho, en junio pasado, hace unas semanas, se dio a conocer otro audio donde el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, reclamaría a Lozoya Salman que haya promovido un amparo en contra de las acciones legales que la Fiscalía estaba emprendiendo en su contra por el caso Odebrecht. El fiscal recriminaría al empresario que haya buscado promover este recurso sin avisar, e incluso le habla de un doble discurso, que así no se juega. Recordamos este reclamo que incluso estalla un pleito legal entre el entonces abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, que a su vez era representante legal del fiscal Gertz Manero. Estos audios generaron el pleito entre Coello, Gertz y Lozoya, porque Coello estaría demandando a Lozoya por el incumplimiento del pago de honorarios, que son veinticinco millones, y en el caso de Gertz, lo estaría demandando por haberle dicho bandido, porque justamente en estos audios es donde el fiscal Gertz Manero, pues, le habría, se habría referido a él sin mencionar su nombre, bajo el nombre de, es que es un bandido, el adjetivo de que es un bandido, un abogado bandido, que está, bueno, en ese momento estuvo recurriendo a un recurso de amparo, porque tenían la idea de que irían por toda la familia, entonces empiezan a, Javier Coello, implementa o presenta este recurso de amparo, cosa que no cae bien para la Fiscalía General de la República, porque se da en el contexto de las negociaciones para extraditar a Lozoya de España, entonces se supone, bajo lo que entendemos de estos audios, bajo ese contexto, que, pues, el papá de Lozoya, que es el que entregaría a Lozoya, este, Emilio Lozoya, a la Fiscalía General de la República, pues, ya traía esta negociación muy avanzada con la Fiscalía, pero su abogado presentó este recurso de amparo para evitar que detuvieran a toda la familia, y esto no cayó bien para Hertz, lo cual, pues, dijo que había sido un doble discurso, que esto no era como un ejemplo de, de cooperación con la Fiscalía, bajo el proceso de buscar este criterio de, este, de oportunidad. Entonces, hoy tenemos un nuevo audio, este audio ya es, pero sobre Lozoya, con la intención de hablar o arreglar la extradición o el movimiento de la mamá de Emilio Lozoya, Gilda, que ella, recordemos, Gilda Austin, estuvo implicada por su hijo, ya que el dinero, en vez de que el niño lo tuviera en sus cuentas, lo empezó a mandar a las de la esposa, lo empezó a mandar a la de la mamá, lo empezó a mover, dicha, y diestra, y siniestra. Así que, bueno, vamos a escuchar este audio, este, yo no lo he escuchado hasta el momento, porque es una noticia que justamente está ocurriendo en este instante, así que vamos a escucharlo juntos, a ver de qué se trata este nuevo audio que tiene, o que ha manejado hasta el momento en exclusiva el diario El País. Está usted hablando a la Fiscalía General de la República. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. De lo contrario, marque cero y una operadora la atenderá. Gracias. Muy buenas tardes. Hablo con Maris Santerio. A sus órdenes. Gusto en saludarle, habla su servidor, el licenciado Emilio Lozoya. Hola, ¿Cómo está? Pues bien, cumpliendo una indicación que nos dio hoy, y sí, que el señor fiscal, entonces queréis informarle al señor, su procurador, que aprendí de todo, ¿verdad? Por favor. Claro que sí, bien, un segundo, por favor. Muchas gracias. Bueno. Señor licenciado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Me va a soñar o nos va a soñar, pero queréis informar. No, ya se me da pena. No, el señor fiscal, muy generoso, me habló en la mañana, pero lógico, con toda razón, molesto, porque habían iniciado indebidamente una gestión solicitando la suspensión. Ya firmamos la cancelación de la suspensión como, y continuamos en la línea de colaborar, ¿verdad, mi querido licenciado? Entonces ya van, no, me disculpe usted, mis barbaridades jurídicas, ya llevan los escritos al juzgado o a donde procede, para que se suspenda, ¿verdad? Termine. ¿Se están desistiendo del amparo? Sí, desistiendo del amparo, claro, como no, no, no. No, no, no. Mire, esto fue el día anterior al que tuviésemos la oportunidad de hablar con usted y con él, en cuanto al fiscal. Entonces, una tontería, este, ya le pedí una disculpa nuevamente, nosotros seguimos, y desde luego, cuando el señor fiscal o usted vea en algo, inmediatamente le ruego me dicen, y cualquier, perdónenme el término, tontería o tarugada, se corrija, ¿verdad? De nuestra parte, ¿verdad? Pues nada más estar al pendiente. Correcto. Estar al pendiente ahorita de lo que venga de Alemania, ¿eh? Eso, todavía no tenemos noticia, ¿verdad? Todavía no, pero digo, estar al pendiente. Estoy al pendiente, le pido también usted una disculpa, pero sobre todo al señor fiscal, le dice, ¿verdad? Por favor. Muy bien. Un abrazo y que no le demos guerra, mi querido. Y un gusto siempre hablar con usted, licenciado, de veras. Un abrazo. Pues ese es el audio, ese es el audio que que escuchamos, vaya, lo acabamos de escuchar todos. Cuando se refieren, les voy a dar el contexto, es la primera vez que lo escucho, lo escuché al mismo tiempo que ustedes. Este audio sería la siguiente llamada que hizo el papá de Emilio Lozoya, a raíz del primer audio que escuchamos hace meses, bueno, hace unas semanas, en donde el fiscal Hertz Manero le reclamaría por haber presentado este recurso de amparo, en donde, pues estamos hablando de un criterio de oportunidad, en donde se buscaba la extradición de Emilio Lozoya de España a México, para que él tuviera ciertos beneficios a, vaya, si es que él colaboraba, veíamos este escenario, bueno, escuchábamos este escenario, esta sería la segunda llamada que hace hacia la fiscalía el papá de Emilio Lozoya, inmediatamente, que es al subprocurador Juan Ramos. Ya habíamos escuchado otras pláticas, porque se filtraron otros audios de, justo en la ola de los audios que se filtraron hace unas semanas, entre el papá de Lozoya y la fiscalía, a muchos de ellos era solamente uno, con el fiscal directamente, que es en donde el fiscal le reclama, y están los demás, este, con Juan Ramos, el subprocurador en investigación de delitos federales. Todo esto ocurre en dos mil diecinueve, todos estos audios ocurren en dos mil diecinueve, ya le podemos poner un contexto, pero es el seguimiento, aquí es el seguimiento a esta llamada, a este reclamo que hace el fiscal, y para muchos quizás pensaban, bueno, es que podría tener que ver otra vez con la extradición de Lozoya, pero no, porque hablan de Alemania, el papá de Lozoya le pregunta que si ya sabemos algo de Alemania, y porque Alemania, vale la pena recordarle que en dos mil diecinueve detuvieron a la mamá de Emilio Lozoya en Alemania, detienen en Alemania a Gilda Austin, esto fue en julio, a finales de julio, por ahí del veintitrés, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, es cuando detienen a la mamá de Emilio Lozoya, esto lo informó, este, lo informaron las autoridades, ella, particularmente, Gilda Austin, está acusada de recibir el veintidós de noviembre de dos mil doce, de Tochos Holding Limited, ciento ochenta y cinco mil dólares, a una cuenta de BBVA Vancomer, de la que es único beneficiario a Emilio Lozoya, dinero que fue utilizado para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero, los recursos que presuntamente se utilizaron para la compra del inmueble, supuestamente tienen su origen, den favores pagados a Emilio Lozoya por la constructora de Odebrecht, ¿no? La cual fue beneficiada con contratos, así que el esquema Odebrecht, recordamos, y le recuerdo solamente esto, que también permeó en la mamá de Emilio Lozoya porque el dinero habría llegado a través de su cuenta, el cual el único beneficiario es Emilio, entonces, este dinero habría servido para comprar propiedades, particularmente la de Ixtapa, Guerrero, y ahí se, vaya, viene la línea directa de Tochos Holdings Limited, y después llega, este, a las cuentas de familiares de Emilio Lozoya, en las que está su mamá, su hermana y su esposa, o sea, Emilio Lozoya no tuvo empache, no tuvo empache en dividir el recurso a través de estas cuentas, entonces, en 2019 detienen a la mamá de Emilio Lozoya en Alemania, y por eso es que el papá, pues, está, este, bueno, preguntando sobre si se sabe algo de Alemania o no. Ahora, quiero hacer una aclaración que hice en su momento con los primeros audios, ¿no? Uno, a mí me queda perfectamente claro, perfectamente claro, que hay alguien que quiere pasar a perjudicar a Hertz, o sea, esto a mí me queda perfectamente claro, yo no tengo duda de eso. ¿Por qué no tengo duda? Porque aquí siempre nos remitimos al fiscal. Praticando con Santiago Nieto, le preguntaba que qué opinaba sobre el tema de los audios, hace un par de semanas, y nos contestaba el doctor Santiago Nieto, que, bueno, la fiscalía no tendría que estar haciendo nada asesorando a la familia, cuando, pues, para eso tienen a su abogado, ¿no? Para eso tienen a su abogado, para eso está su legítima defensa, sino que podría parecer que la fiscalía los manipuló, que la fiscalía pudo haber tenido ahí que meter mano, etcétera. Entonces, bajo la perspectiva de algunas personas, y no puedo generalizar, es, no fue, no fue mejor, vaya, sí estaban bajo el tema de las negociaciones, pero el haberlas hecho de esta manera, se ve mal, se siente mal. No quiero decir, y lo digo con toda claridad, porque sí pasa, pasa mucho, que hay gente que entiende, interpreta algo muy distinto a lo que le estoy diciendo. Entonces, esto de ilegal, no tiene nada, porque están bajo el contexto de las negociaciones para el criterio de oportunidad de Emilio Lozoya, extraditarlo de España a México, y eso involucraba en su momento, pues, que Emilio Lozoya, pues, estuviera, este, pues, con ciertos privilegios, bajo la óptica de que él iba a entregar información para poder ir con las personas quienes habían ordenado esto, que son, evidentemente, sus superiores, quienes se habrían beneficiado de este esquema, además de reparar el daño. Esto es un hecho. Entonces, si venimos bajo esta dinámica, para mí es lógico que estén haciendo negociaciones. Lo que se ve mal es que no hayan sido a través del abogado y que hayan sido de forma muy directa hacia la familia, que se hayan dado tal cual, que se hayan dado tal, tal cual, este, de una instrucción del fiscal, o sea, que prácticamente el fiscal los asesorara para hacer esto u lo otro, dependiendo a lo que le convenía a la fiscalía, y que no fuera la defensa, que para eso la tienen. Eso es lo que se siente mal. Pero, como tal, desconozco, y aquí quizás habrá un abogado o abogada que podría ayudarnos en el tema, si esto representa un delito o no. A lo que yo he leído, no representa ningún tipo de delito. A lo que yo he leído. Corríjanme si me equivoco, porque no soy abogada y no soy experta, y lo diré mil veces. Entonces, este es un punto. Hay alguien que tiene estos audios, que para mí es el papá de Emilio Lozoya, porque en todas las llamadas, la constante es el papá de Emilio Lozoya. Siempre escuchamos la voz del papá de Emilio Lozoya, o es él llamando, y además, es él llamando, y se escuchó al menos en este audio, la musiquita de espera. Es, es la, vaya, quien está grabando, es el papá de Emilio Lozoya. No sé si grabó el papá de Emilio Lozoya, o si tenía intervenido el teléfono, desconozco, pero la grabación proviene del papá de Emilio Lozoya. Del papá de Emilio Lozoya, unamos los puntos. Cuando salen los primeros audios, en donde se evidencia esta llamada, este reclamo del fiscal, el papá de Emilio Lozoya fue buscado por distintos medios de comunicación para que diera su versión, y fue el único que no contestó, porque buscaron al fiscal y buscaron al subprocurador, y los dos contestaron. Los dos contestaron. Hertz Manero, que usted sabe que cuestionó bastante, porque no veo que avancen las cosas, veo que se han estancado, y por eso lo cuestiono, nada más. Hertz Manero dijo que sí, que sí, él lo había dicho, porque estaban bajo las negociaciones del criterio de oportunidad, y punto. Ahí se quedó Hertz, y el subprocurador dijo exactamente lo mismo. Entonces, la fiscalía sí contesta. Quien no contesta, y bueno, sí contestó, pero dijo que no iba a dar declaraciones, el papá de Emilio Lozoya, o sea, Emilio Lozoya Salman, el cual es el que, de donde salen las grabaciones. Así que, para mí, y esta es mi hipótesis, también lo subrayo, mi hipótesis, es que, ¿se acordarán ustedes que hace un par de meses la fiscalía ya le cargó el peso completo de la investigación y de las imputaciones a Emilio Lozoya? ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya no ha podido acreditar todas las denuncias que presentó, no las ha podido acreditar, y ese es un problema muy grande, porque entonces Emilio Lozoya habría mentido épicamente, para salvarse su pellejo, lo cual dejó en mal a la fiscalía cuando le otorga el criterio de oportunidad, y entonces Emilio Lozoya abusa de ese criterio de oportunidad, y se va a comer a campantes restaurantes donde un plato de tacos de pato cuesta mil quinientos pesos, como el jula. Esa escena, esa escena le dolió a la fiscalía, bueno, le pegó a la fiscalía, porque es, bueno, ahí tienes a tu criterio de oportunidad que denunció a treinta y cinco personas, y que de las treinta y cinco personas no te ha entregado información, y está campantemente abusando de un criterio de oportunidad, que le pusiste un brazalete con geolocalización, para que pueda andar dentro de la Ciudad de México, porque podía estar dentro de la Ciudad de México. Así que Emilio Lozoya podía perfectamente no salir de la Ciudad de México y ser feliz, y nunca colaborar. Así que, cuando la fiscalía y la unidad de inteligencia financiera lo vuelven a meter al bote, Emilio Lozoya empezó a apelar, que quería recuperar su criterio de oportunidad, que él tenía la información, que la iba a entregar, bla, 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 bla. Nada de eso ha logrado Emilio Lozoya, nada lo ha logrado. Además, le mintió a la autoridad financiera porque no le reportó una cuenta que tenía con dos millones de euros, lo cual motiva a la fiscalía y a la unidad de inteligencia financiera a decir, Emilio Lozoya no solamente no ha colaborado y ha abusado de su criterio de oportunidad, sino que tiene recursos no reportados a la autoridad, tiene la posibilidad a través de sus amigos, a través de recursos humanos y recursos económicos, de poderse fugar. Y con ese argumento lo meten al bote de nuevo. A raíz de eso, la fiscalía y él estudiaron en ciertas negociaciones, que estira y que afloje, pero simplemente pasó, pasaron unos seis meses, cuatro, entre cuatro y seis meses, no recuerdo bien, y entonces ahora sí, la fiscalía dice bueno, si no me has podido comprobar todo, las imputaciones van sobre ti. Y eso es lo que pasó, las imputaciones se fueron sobre Lozoya. Y a raíz de esta decisión que toma la fiscalía, en donde Lozoya empieza desesperadamente decir, no voy a reparar el daño, Lozoya ofrece cinco millones de dólares, la fiscalía y Pemex le dicen disculpa, ¿cómo? El daño al erario no fue por cinco millones de dólares, fue por más de doscientos. Entonces, como no han llegado a un acuerdo para reparación del daño entre la fiscalía, Pemex, que es la agraviada, y Emilio Lozoya, pues Emilio Lozoya está en un problemón, porque vendría ahora sí el famoso juicio, en donde Emilio Lozoya, pues como no llegó a un criterio de oportunidad, no pudo, más bien, violó el criterio de oportunidad, y no ha podido terminar de comprobar todas las imputaciones que ha realizado, todo va a pesar sobre él. Todas las imputaciones pesarían sobre él. Y a mí me parece que a raíz de esta decisión es que el papá de Emilio Lozoya podría estar presionando a la fiscalía con estos audios para hacerle como manita de puerco para ver si cede y le baja tres rayitas con Emilio Lozoya. Para mí huele a eso, no es algo que tenga comprobado, pero a mí me huele a que va por ahí, huele a que va por ahí. Ahora, hay otro audio. Ese mismo día, Emilio Lozoya, o bueno, Lozoya Thalman, se comunica con una asistente y le instruye, ¿no? Y este, este, este video lo tiene también el país, pero este ya está publicado por Aristegui, que todos están ocultos, por eso han sido como exclusivas, porque para verlos uno tiene que leer sus notas, tiene que entrar al portal y entonces sacar el audio, y lo estamos haciendo para que usted no recurra a toda esta dinámica, porque a veces es complicado. Entonces, bueno, en este segundo audio que también publica el diario El País, Lozoya Thalman se comunicaría con un asistente y le estaría instruyendo a conseguir un certificado médico y le dicta lo que debe decir el certificado médico. Vamos a escucharlo, esta también es la primera vez que yo escucho este audio con ustedes, así que vamos a ver ahora con qué sorpresista nos sale este segundo audio. Hablando a la Fiscalía General de la República, si conoce el número de extensión, márquelo ahora. De lo contrario, marque cero, y una operadora la atenderá. Gracias. Segundo, por favor. Sí, cómo no. No lo suelco. Buenas tardes, doctor. Habla Mari Samperio. Así sueldo. Gusto en saludarle, habla su servidor, el licenciado Lozoya. Dándole guerra, pues primero agradecerle a la paciente a usted y al señor licenciado en la mañana, conmigo y con un servidor, y quería informarle al licenciado con el que le llamara yo, para que me proporcionara él una información de una indicación adicional. ¿Dónde estoy? Gracias. Denle un segundo, por favor. Con todo gusto. Gracias. Bueno, mi querido licenciado, muy amable, primero por aguantarnos en la mañana. Y cumplo lo indicado, ya empecé a localizar lo que usted me ordenó, lactanacimiento, matrimonio, el certificado médico, hablé con su cardiólogo, me lo va a elaborar, lo tendrá máximo mañana en la mañana, y el comprobante de domicilio, que fue lo que ordenó, ¿verdad, mi querido licenciado? Muy bien. Y consultarle si había ya alguna noticia cuando llegaría. No tengo ahorita noticias, pero este, pues yo creo que hay que esperarnos, ¿no? Yo porque lo que ustedes ordenen, el señor fiscal y usted, para cancelar el boleto, para que me alcance el tiempo, y como dijo latinadamente, la ironía, no nos vayamos a cruzar, ¿verdad, mi querido licenciado? Sí, yo no tengo ahorita noticias, pero lo que dijo el oficial fue algo muy, muy claro, no sé qué suelen acusar o algo, entonces. Entonces, más vale. Valórelo, valórelo, pero pues a lo mejor sí, ¿no? No, no, yo creo que. Eso sí, no hay duda. Pero yo no quería yo ponerme a sus órdenes, y si me permite por esta vía, o quiere que mañana que vaya, vayamos, le entreguemos eso, y le hagamos. No, eso lo deben de tener ustedes. Nosotros. Ah. Ustedes lo deben de tener para que en cuanto llegue, este, su esposa, este, los abogados, este, solicitan eso, y acreditan lo que yo le dije. Eso, mero. Todo lo que usted ordenó. Sí, no. Yo, yo se lo pedí para que se lo tengan, porque ustedes lo, 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 lo van, el abogado lo va a exhibir. Correcto. Él va a decir, mire, este, la señora es esto, 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 y pedimos esto. Correcto. Entonces, yo se lo pedí para que se vaya adelantando. Correcto. Por si su abogado no se lo pide, y es cosas. Lo que usted ordene, y desde luego aquí el abogado, y consultar, le reitero mi disculpa por la ignorancia. No, no. Se le pone a disposición del juez, que nosotros la esperaríamos en algún lugar que ustedes, o ustedes nos indiquen, ¿cómo se procedería? No, cuando ella llegue, se lleva directo al juzgado. Correcto. Correcto. Sí. Y nosotros tenemos que estar en el juzgado, o dónde, perdón, le ignoran. No, en el juzgado. En el juzgado. Sí. Este, y ahí ya usted nos daría alguna indicación, ¿verdad, mi querido Luis? No, ya en el juzgado, pues ya les van a dar acceso a ella, a que estén presentes ahí. Correcto. Y ya, ahí entra ya la actuación de sus abogados. Correcto. Y ahí entra la actuación de sus abogados. Yo no me lo adelanté esto porque le digo, no sé que sus abogados no se lo pidan, y cuando lleguen a la audiencia, no lo tengan. Hagamos de ridículo. No lo tengan y pidan una cosa que no justifiquen. Entonces, por eso yo se lo adelanté. Pero esto es para sus abogados, y ya sabrán qué más le piden. Correcto. Si están en la misma idea que usted, pues ya le digo, no, mira, me falta esto, me falta el otro. Correcto. Y ya, este, sí, ya ellos se presenten, ellos lo exhiben ante el juez, dicen, aquí está esto. Entonces, yo acredito que los señores, esto, 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 y solicito esto, 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 y ya. Es decir, ahí nosotros, nosotros ya no, no, este, no nos volvemos defensora, porque no va a parecer que nosotros estamos, ahí volvemos su defensora. No, 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 lo más orientado a un ignorante. No, se lo explico porque eso ya usted, se lo lleva a su abogado. Correcto. Cuando está necesario que ya esté aquí la señora, lo presente, ellos ya saben cómo, cómo presentarlo y todo. Correcto. Digo, incluso comentárselo a su abogado para que, este, él a lo mejor le pide más cosas. Eso, para estar preparados, ¿verdad? Exacto, esa es la idea. Correcto. Y le derrobo una disculpa, quiere algo que usted indique, bueno, tan pronto usted supiera, gentilmente nos avisaría. Si sabemos algo, le avisamos. Correcto. Y quedo a sus órdenes, y le reitero a usted, señor fiscal, la paciencia que nos tienen a un par, sobre todo es increíble que a mi edad, pues no esté tan familiarizado, pero siempre estuve en otras áreas, ¿verdad? Sí, no, no, me preocupes. Ahora, le mando un abrazo, y nuevamente nuestro agradecimiento. Por su paciencia. Cuídense. Hasta luego. Aquí hay una secuencia de todos estos audios, porque estos son en el mismo contexto de extraditar a Emilio Lozoya, pero aquí particularmente se están refiriendo a Gilda Austin, a la mamá de Emilio Lozoya. A ella se están refiriendo. Lo que nos estarían dando a entender aquí, y perfectamente lo dijo el subprocurador Juan Ramos, cuando dice, nosotros, vaya, no está bien, nosotros nos volveríamos su defensor, así que el subprocurador solamente está en un papel de asesoramiento, de asesoramiento a la familia Lozoya. Lo que a mí me preocupa son los audios que va usted a escuchar, o particularmente este que va a escuchar. Este es el que me preocupa, porque este audio que le voy a poner, prácticamente estaría... Se estaría ordenando una orden médica para que se tuviera claridad de que Gilda Austin tendría algún padecimiento como hipertensión o lo que sea, con tal de que Gilda Austin se fuera a un arresto domiciliario. Esto es lo que me preocupa. ¿Cómo habría operado? Aquí sí, aquí sí. Vaya, yo estaba de acuerdo con Mapachín hasta este audio que le voy a poner, que ya los estuve revisando antes de publicárselos. Este audio que le voy a poner, le estaría el papá de Lozoya recibiendo instrucciones por parte de la fiscalía para redactar una carta médica que acredite que Gilda Austin tiene algún padecimiento para que en el momento en el que Gilda Austin aterriza en México, se entregue esta carta médica por parte del abogado, o sea, que el abogado ya debe de tener esta carta médica, en donde se acreditaría que la señora tiene algún tipo de padecimiento que le impide llegar a prisión y que entonces requieren que la señora se vaya a un arresto domiciliario. ¿Por qué digo que me extraña? Porque esto no lo debería de haber hecho la fiscalía. Ahí sí no. Esto sí no lo tuvo que haber hecho la fiscalía. Así que vamos a escuchar este audio, que esta es la carta médica. Le insisto, me preocupa, me preocupa mucho el que este audio pudiera realmente a verse, vaya, porque sí, me queda claro que Gilda Austin, al menos usted sabe que Gilda Austin está, estuvo en prisión. ¿Qué pasó con Emilio Lozoya? Ahora sí que esa no me la platican. Emilio Lozoya tenía que entrar a el reclusorio norte, pero nunca pisó el reclusorio norte y la fiscalía armó todo un operativo para despistar a la prensa llevando a una persona al reclusorio norte cuya, vaya, fue un operativo de la fiscalía para despistarnos a todos y sacar a Emilio Lozoya por un helicóptero, llevárselo a un hospital y después darle el criterio de oportunidad. Bueno, a estas alturas ya no sé si fue un hospital, pero bueno, llevárselo a un hospital y que Emilio Lozoya nunca pisara la prisión. O sea, el problema es que cuando una persona tiene algún padecimiento y está en esta situación, para eso están los médicos que la revisan, que los revisan. Pero en el momento. En el momento, cuando vaya, cuando reconoce, por aquí están entrando, están en el hangar y ahí está el médico esperándolos para hacerle una revisión previa, una revisión médica para determinar cómo viene y entonces ver si es necesario trasladarla a un hospital o no. Por regla, todo es extraditado. Exacto, todo extraditado debe ser revisado ahí en el hangar. Cuando entran al reclusorio norte son revisados en el reclusorio, bueno, en el reclusorio, en el que sea, son revisados en el reclusorio. Entonces, me queda claro que aquí el asunto no era con Lozoya, no era con la familia de Lozoya, sino era con él. Pero estos privilegios, sigo preguntando, ¿son legales? Esa es mi pregunta, ¿son legales? Para mí hay muchas inconsistencias aquí que algunas personas dicen que son completamente legales, que entran dentro del esquema de una negociación porque lo que estás buscando es que suelte la sopa, o sea, dar ciertos beneficios, apapachar tantito. Entonces, que esto podría estar dentro de las atribuciones de la fiscalía. Pero hay quienes también están diciendo que esto es un delito porque entonces la fiscalía está tomando el papel de defensa y hay evidentemente un conflicto de interés o habría ahí ciertos privilegios que no debería tener. Esta es la duda que a mí me queda. Por eso no estoy asumiendo que sea un delito. Pero si alguna vez, me voy a poner a leer y me voy a poner a preguntar si es que existe o no, porque esto podría darse bajo el contexto. Pero bueno, vamos a escuchar este audio, el de la famosa carta médica que se habría negociado antes de que llegara Gilda Austin a México. ¿Perdón? Esther se llama. Esther. Sí. Le va a dar. Lo que queremos es que el doctor elabore una carta hoy mismo para mandarla a recoger nosotros y si no por fax, pero yo diría lo original. Sí. ¿Está claro? en que diga soy el doctor tal he atendido voy anotándole soy el doctor tal he atendido a la señora Gilda Margarita Austin y Solís o como la tengan ahí Gilda Austin de los Oya. ¿Está claro? Sí. Como lo tengan en el expediente. La señora padece de hipertensión o de lo que sea desde hace tiempo latiendo dos años y toma en consecuencia el medicamento anacorto como se llame punto y aparte quedo a sus órdenes para aclarar cualquier duda. ¿Está claro? Sí. Yo le diría eh que necesita una supervisión médica de lo contrario tendría que ir a un hospital algo así ¿está claro? Sí. Yo voy a hablar con el doctor unos cuarenta minutos cualquier cosa me habla usted aquí a la del celular del celular ¿correcto? Sí, licenciado. Andele, gracias. De nada. Ahí está el como el papá de Emilio Lozoya le pide a su asistente que le hable al doctor para redactar una carta médica sobre los padecimientos que podría tener Gilda Austin este de Lozoya al doctor que ha atendido a Gilda este Austin y además le pide ¿no? Le dice y yo le pondría que necesita supervisión médica para evitar que la señora terminara en prisión y que entonces por su condición tuviera que recurrir a un arresto domiciliario o dentro de un hospital vaya eh insisto esta llamada es del papá o sea es la voz de Emilio Lozoya Talman de su asistente y del asistente de la fiscalía o del fiscal del subprocurador más bien del subprocurador Juan Ramos así están las llamadas este las llamadas que hace sobre todo el papá de Lozoya son a través de su asistente que lo comunique con tal y la asistente es la que hace el enlace con la llamada a la Fiscalía General de la República directamente a la extensión de Juan Ramos Juan Ramos es el que le dice bueno le va diciendo el paso a paso esto sí esto sí esto no Juan Ramos el subprocurador de delitos federales es el que le dice que la Fiscalía o no que eso lo tiene que revisar directamente con su abogado porque la Fiscalía vaya si esto evidentemente no puede ser porque la Fiscalía estará actuando como defensor de Emilio Lozoya y eso no va por ahí entonces que tendría que haberlo checado con el abogado y en estas conversaciones bajo este mismo contexto en estos días se da también la conversación en donde el fiscal directamente Hertz Manero le habla a Emilio Lozoya Salman y le reclama por haber presentado el recurso de amparo que ya escuchamos el primer audio que es en donde Emilio Lozoya Salman pues habla por primera vez o después de este reclamo por el subprocurador para decirle bueno que prosigue ya desistimos del amparo vamos a hacer las cosas bien etcétera por supuesto y le repito a toda la audiencia que esto está bajo el contexto 2019 buscando el criterio de oportunidad para Emilio Lozoya esta negociación es un tema de hay que enamorar todos tenemos que estar de acuerdo todos tenemos que querer todos vamos a buscar a jugar con la misma rueda pero creo que se hace a través de las defensas a mí insisto no soy este abogada ahora aquí la única duda que me queda es si el papá de Lozoya grabó las conversaciones o si le intervinieron el teléfono ¿por qué? porque aquí viene algo adicional que redactan en esta nota en esta investigación del país en donde dicen que una vez que la fiscalía que la fiscalía libera las órdenes de aprehensión en contra de Lozoya de su esposa y de su mamá implementó a la par una campaña de vigilancia en la que apuntaba a sus parientes y hasta la escolta de la secretaria particular esto podría así que esto puede venir de dos lados uno que el papá de Lozoya hubiera filtrado las llamadas por lo que le explicaba hace un momento o dos que esta fuera una filtración de la fiscalía que la fiscalía al implementar una campaña de vigilancia hacia los familiares de Lozoya para saber cuáles eran sus pasos rumbo a esta negociación sea quien tiene estas conversaciones quien tiene estos audios y entonces ahí sí es la fiscalía quien vuelve a filtrar esta información si es la fiscalía la que está filtrando esta información entonces hay que para mí no hay duda que hay alguien dentro de la fiscalía que está estorbando al fiscal o que lo quiere sacar o que trae algo en contra de Hertz Manero dentro de la propia fiscalía recordemos que hacer estas filtraciones no es este no se debe de hacer vulnera viola el debido proceso de todo caso y podría recurrir la defensa de Emilio Lozoya a varios criterios con tal de sacar algún tipo de privilegio adicionar a los que ya les dieron desde la fiscalía así que vaya insisto con toda esta dinámica con la explicación vamos a ver qué es lo que pasa sobre todo porque hay ciertas lagunas para mí hay dos cosas muy claras o los audios vinieron directamente del papá de Lozoya para presionar al fiscal de que le baje tres rayitas por el tema de que ya se le fue encima a su hijo o vienen como una filtración por parte de la propia fiscalía pero voy a voy a cerrar con esto y voy a ser muy 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 claro si esto representa un delito y alguien quiere sacar al fiscal lo mismo que dije y he dicho tres veces y esta creo que es la cuarta que se presenten denuncias punto la única manera en la que se puede modificar al fiscal o se puede remover al fiscal es si se comprueba que él cometió algún delito grave es por la comisión de un delito grave si se están filtrando audios en vez de denunciar para que se abran carpetas de investigación en contra del fiscal para darle elementos al presidente para remover al fiscal bueno a mí no me queda claro o sea si esta es solamente una campaña en contra de Hertzmanero porque le estoba o le molesta a alguien Hertzmanero bueno creo que en primero no está funcionando porque si el fiscal el presidente lo sigue apoyando o sea si lo que quieren es que el presidente lo remueva a punta de filtraciones de audio no va a pasar a esas alturas ya deberían de conocer a Andrés Manuel López Obrador como persona como luchador social y como presidente y político es una persona que si no hay denuncias no valida el tema porque me queda y creo que a todos nos queda claro que es un asunto mediático y hay una diferencia entre lo mediático y lo judicial entonces si todo va a ser mediático y se supone que habría elementos muy sólidos para remover al fiscal pues entonces ¿dónde están presentándose esas denuncias? y miren que el fiscal no es santo de mi devoción ¿por qué? porque para mí se ha estancado mucho el proceso o sea no estoy defendiendo al fiscal en ningún escenario yo no creo que el fiscal tuviera que estar dándole consejos a la familia de los Oya sobre cómo llevar su defensa no lo creo vaya para mí se tuvo que haber hecho a través del abogado y que fuera un tema entre abogado y fiscalía para mí no soy abogada esto es un tema ciudadano como una persona que paga impuestos y que está indignada con la corrupción que existe en este país entonces para mí para mí no se tuvo que haber recurrido a este esquema pero esa soy yo esta soy yo entonces no estoy hablando y también lo dejo muy claro porque si hay muchas personas que empiezan a interpretar cosas que yo no estoy diciendo lo único lo único a lo que yo me refiero es que a mi percepción se puede haber hecho de otra manera para evitarnos este momento en donde se dan elementos se dan herramientas para intentar golpear al fiscal pero no hagas cosas buenas que parezcan malas pero independientemente a lo que yo piense del fiscal como una mera opinión y crítica ciudadana también estoy muy clara en que si no se presenta una denuncia que acredite un delito grave no hay manera en que se pueda remover al fiscal en que no hay manera en que el presidente deje de apoyar al fiscal Hertz Manero mientras no se acredita un delito grave y que alguien está muy interesado y esto también lo digo con toda honestidad alguien está muy interesado en tumbar a Hertz o en manchar a Hertz o algo porque si Hertz es el eslabón más débil de la 4T de la transformación de este país si no tienes una procuración de justicia pronta y expedita es a lo primero que le van a tirar entonces si yo estoy clara y estoy muy consciente de que estas filtraciones representan una campaña más política que jurídica porque si efectivamente esto representa un delito grave ya se habrían presentado vaya yo no me imagino a la fiscalía abriendo una carpeta de investigación es algo que lastima es algo que también se cuestiona porque la fiscalía por oficio se está viendo algo así y esto representa un delito grave debería de abrir una investigación pero eso no vaya soy realista no creo que pase ojalá me sorprendan pero no creo que pase así que si alguien está tan interesado en filtrar estos audios y está tan 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 certero de que esto representa un delito grave que podría remover al fiscal ahí está el mecanismo para presentar denuncias que se abra una carpeta de investigación y entonces denle herramientas al presidente para que pueda actuar pero de apuras oídas y de apuros audios y de apuras juicios públicos no lo va a hacer simplemente no lo va a hacer e institucionalmente va a seguir mandando el mensaje de que apoya a Hertz yo no lo comparto incluso el presidente le ha apretado ya sus tuercas a la fiscalía varias veces diciéndole que va lenta que le meta que le apure ha cuestionado la autonomía de la fiscalía como de todos los órganos autónomos que le han restado poder al ejecutivo y esto vaya es muy consciente de eso el presidente así que hice toda esta explicación para que no caigamos en la mala interpretación que normalmente se le da pero me voy con este audio y si estoy en vivo mi querido Benito todavía estamos en vivo pero este es el último audio que vamos a presentar sobre la llegada y la extradición ¿Bueno? Sí un segundo ¿con quién habló señor? Con el audio Madrid y no de Pacer Viles denme un segundo Sí ¿Bueno el audio? Sí señora permítame un segundo por favor permítame sí señor señor a ver sí ya señor me voy permítame señora permítame sí bueno bueno mi cielo papi estoy aquí en el aeropuerto sí en el procedimiento este de extradición todo está listo todo está en orden ok todo está en orden estate en paz van a llegar también los abogados al juzgado ok ¿qué se te ofrece? mira te voy a decir te voy a decir te voy a leer el juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal de la ciudad de México con sede en el reclusorio norte con el carácter del juez de control dentro de la causa penal si quieres anotarla sí dos seis uno dos seis uno guión veinte diecinueve sí por su probable participación de los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita de sucesión delictuosa ambos previstos en el código penal federal es todo eso sí nomás repíteme es el reclusorio norte ¿verdad? es el reclusorio norte sí reclusorio norte ahí van a estar y ahí los alcanzamos nosotros continúa con la lectura por favor reclusorio norte con el carácter del juez de control dentro de la causa penal dos seis uno guión dos cero diecinueve correcto por su probable participación de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa ambos previstos en el código penal federal de yo no sé a qué horas se pueda ir nosotros yo ahorita le hablo ya todo está preparado para que te lleven al reclusorio norte con el juez el juez ahí van a estar los abogados tú te apoyas en los abogados lo que opine mi abogado ok se supone que en algunos momentos nos van a dejar entrar pero está todo organizado de esa manera correcto mi cielo perfecto la idea es que te den que te otorguen el arraigo domiciliario para que puedas estar en la casa va a ser todo un proceso largo etcétera pero como estás ya te revisó el médico sí así pues un poco alterada la persona obvio obvio te dieron el producto te dieron tu producto me dieron uno porque nada más tengo para un día yo lo voy a llevar el que tengo aquí en la casa ok perfecto producto anacont ¿verdad? ¿cómo se llama? atacante atacante correcto mantente serena estamos todos coordinados Dios nos va a ayudar ¿qué se te ofrece? sí voy a estar puedo estar comunicación contigo sí a cualquier momento entonces para que tengas porque ahorita traté de tu teléfono no se pudo no, no alcanzó a entrar ¿es a este teléfono o a cuál te marco? al tuyo no, no ese ya no de aquí yo creo que no sé a qué hora nos iremos de aquí no te han dicho pero a mi celular o a dónde me van a hablar a dónde o sea permíteme tantito ahorita estamos en el hangar de la fiscalía de la fiscalía general y de aquí vamos a hacer trasladar bueno voy a hacer trasladar al reprisorio norte correcto con el juez que el juez con el de este o sea que tiene que ver con esta causa penal que te que te dicté correcto correcto 261-2019 ok correcto correcto repito y te vas a apoyar en el abogado nuestro don Javier o ello o bien alguno del equipo verdad tú muy serena este quieres ropa que llevemos no ahorita está bien está bien correcto mi cielo bueno vamos a organizarnos coordinados te extrañamos te adoramos particularmente yo y vamos a tratar que hoy mismo si mira que cualquier cosa nos vamos a estar comunicando pero a mi celular si a tu celular y porque no sé a qué horas el juez nos reciba correcto probablemente van a ser varias horas llegas opina la fiscalía luego opina la defensa el señor juez se le hiciera su fallo pero el propósito es que recibas arresto domiciliario y que tengamos en la casa hoy mismo aunque fuera en la noche ¿está claro? claro ok te adoramos te extrañamos bendito sea Dios que ya llegaste dale las gracias al personal con quien te encuentras y estoy a tus órdenes ¿verdad mi cielo? gracias mi amor todos mi cielo te adoramos todos igualmente hombre estoy impactada con la tranquilidad miren lo que de verdad a mí me molesta lo tengo que decir honestamente ¿cuántas personas con presión alta o presión baja creen que haya en prisión? ¿cuántas personas con diabetes y problemas gástricos creen que haya en prisión? ¿cuántas personas con cáncer creen que haya en prisión? ¿a cuántos le dan el mismo trato? esa es mi única indignación esa sí es mi indignación se lo digo con toda honestidad porque a esta señora aquí estaban hablando los papás de Emilio Lozoya o sea son los papás de Emilio Lozoya los esposos es Emilio Lozoya Salman con su esposa Gilda Austin de Lozoya cuando la extraditan desde Alemania no queda clara exactamente la fecha pero lo que sí sabemos es que funcionó porque Gilda Austin está llevando el proceso en su casa eso nos queda perfectamente claro a la señora ni geolocalizador le pusieron o sea ella tiene que llevar su proceso evidentemente no puede salir le quitan el pasaporte le quitan la visa tiene que estar yendo a firmar pero la señora lleva su proceso en su casa en su casita con toda la tranquilidad del universo la hermana de Emilio Lozoya que también está siendo imputado bueno investigada por este caso permanece prófuga de la justicia y Emilio Lozoya pues está en prisión entonces a ver tenemos una prófuga tenemos Emilio Lozoya en prisión y tenemos al papá que organizó todo para que su esposa pudiera regresar tranquilamente de Alemania y estar en su casa la fiscalía le ayudó a entender o le ayudó a implementar un proceso para que su esposa no pisara los separos o sea para que no entrara dentro de la cárcel evidentemente tuvo que llevar al Recursorio Norte la audiencia firmas y demás pero no estuvo presa y luego vaya creo que estos audios son aleccionadores de cómo funcionan estos procesos para los políticos y sus familias porque a mí me queda claro que así no funcionan los procesos para los presuntos culpables ni para los que llevan años encarcelados y que no tienen una sentencia que están librando procesos judiciales buscando probar su inocencia o sea a mí me queda perfectamente claro que para ellos no existe este tipo de justicia ni mucho menos hablemos de una asesoría por parte de la fiscalía así ni mucho menos si acaso por bien servido que la fiscalía te atienda si es que te plantas lo digo por el caso de Mari por ejemplo el caso Vallarta cómo se han tenido que plantar afuera de la fiscalía para que los atiendan y les reciban algún documento porque ahí sí así que digas hay asesoría asesoría no existe entonces en el caso de estos políticos y digo me queda clara la parte de el daño al erario la reparación de la búsqueda o de la voluntad de la fiscalía de decir bueno vamos a hacer las cosas bonitas para que tú no me pongas pretextos y entonces llegas aquí te sientes y me sueltes la sopa yo hoy le pregunto a la fiscalía si eso valió la pena le pregunto a la fiscalía si valió la pena este proceso porque esa es mi pregunta yo insisto no puedo asegurar que haya alguna ilegalidad en esto pero mi única pregunta es si valió la pena ¿valió la pena hacer todo esto para que Gilda Austin estuviera en su casa? ¿valió la pena darle un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya cuando no ha podido comprobar nada de lo que dijo? ¿valió la pena el haber sacado a Emilio Lozoya por un helicóptero y haber armado todo un operativo para distraer a los periodistas? ¿valió la pena protegerlos de esta manera? ¿realmente valió la pena? quiero pensar que sí una parte de mí quiere pensar que mágicamente bueno no mágicamente que nos van a dar la sorpresa en estos dos años y medio de que se haya reparado el daño que se haya resuelto el caso se haya llegado una sentencia de que tengamos no solamente a Jorge Luis Lavalle Mauri en prisión sino que existan sentencias judiciales que también tengamos a Ricardo Anaya que tengamos a Cabeza de Vaca a Pancho Dominguez que tengamos a todos estos personajes que participaron dentro de este esquema y no solamente por el caso de Odebrecht y agronitrogenados sino también por los casos que implican a Genaro García Luna o sea ahí está Cárdenas Falomino que evidentemente es muy probable que sean extraditados pero quizás una parte de mí está esperando que nos den la sorpresa y que nos digan ¿qué creen? ahí les cae la boca eso espero desesperadamente pero personalmente personalmente si me me deja un sabor ácido un sabor amargo el tener una fiscalía que actúa de esa manera con personas que es son responsables de la comisión de un delito que debo de dirigirme a ellas como probables responsables pero que como son personajes este políticamente expuestos tienen un trato distinto a aquellas personas que se robaron un pan y que terminaron en el bote porque ni siquiera les alcanzó evidentemente para un defensor y que su defensor de oficio no los quiere ni atender y prefirió que estén ahí que cumplan una sentencia que se manche su expediente y que estén unos cuantos años en el bote y que no pasa nada porque es más fácil de esa manera y así no hace la talachita de defender a alguien eso es lo que a mí personalmente me genera esta sensación ácida eso es lo único que voy a mencionar al respecto y por lo pronto pues sí vamos a seguirle dando atención a este caso vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguirlo compartiendo pero sobre todo insisto como siempre en mi premisa generarse un criterio propio estas mis opiniones son mis opiniones usted podrá compartirlas o podremos debatirlas de eso se trata pero ahí están los audios usted escúchalos ahí están los audios a mí me llama mucho la atención que este tipo de personajes antepongan el tema médico siempre como un recurso para algo qué pasó cuando llegó Duarte el ex gobernador de Chihuahua a los 10 ya estaba en un hospital o a las horas una conociera a las horas a los 10 ya estaba en un hospital porque tenía un tema médico o sea siempre llegan enfermos Estelbáster Gordillo aquí vaya nosotros antes de esto al menos yo lo llamaba como la epidemia la epidemia de la prisión parece que cuando algún político o algún empresario está por entrar a prisión le da le da alergia son alérgicos a la prisión les da alergia y entonces apelan por arresto domiciliario porque los lleven a un hospital etcétera y hemos visto a muchos políticos hacer exactamente lo mismo entonces quizás quizás muchos pensábamos que eso no iba a pasar ya en esta fiscalía o en la ahora fiscalía porque iba a ser autónoma antes era PGR era muy poco probable que no tuviera diferencias hacia políticos y demás porque de ahí vendría pero ahora que es autónoma quizás muchos nos fuimos con la idea de que iba a funcionar distinto bueno pues parece que no parece que no así que vaya por eso es que insisto en estar haciendo este cuestionamiento ¿no? 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 Gracias. Gracias. Gracias.